Solo hay un lugar que pudo juntarlo Rodeo San Miguel, Palacio del Espectáculo Riva Palacio Michoacán, Domingo 11 de Agosto Mor y Peo Baile, llega con todo Creo que lo extraño y me desesperé No pienso en los momentos que pasamos juntos El tiempo que le di, lo malgasté Trono Ella era mi mundo, era el motor que me daba vida A ella le entregué todo sin medida Trono Si me tienes hoy, poniendo de tu mano Trono de México Traigo una perra amargura Que me quema y que me mata Trono de México Pero tú, de veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Trono de México Prometiste volver Han pasado tres inviernos Además, llega más fuerte que nunca el grupazo ¡Tierra Cali! No, no te vayas mi vida Si te vas moriría esta noche Sin tu amor ¡Tierra Cali! En el silencio Si quieres volver Si quieres volver Solo abre la puerta Ponte cerca de la cama Pon tu cuerpo junto al mío Dame un beso suavemente Y sabré que eres tú Por tu respiración Por tu respiración Rancho en el guamuche Este es el guamuche Toma Luisito García ¡Ánimo pues! Van a dar un fuertísimo agarrón Contra las aves del hierro De la guilita De Sapa y Aula El comando aéreo Reventa de boletos Ciento treinta pesitos En Casa Varón Casa de Characo Y Carros de Sonido Lléguenle tempranito Porque iniciamos A las siete de la tarde Ya nos vemos En el rodeo San Miguel Domingo Once de Agosto Yo si voy ¿Tú me quisiste volver? Han pasado tres inviernos